en este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de coinex ya que están de celebración con su quinto aniversario también estamos de navidades y tienen diferentes premios y recompensas totalmente gratis de forma súper sencilla por empezar a interactuar con este exchange además nos hemos inscrito como embajadores de este proyecto porque realmente consideramos que merece la pena tiene muchas oportunidades herramientas financieras y demás que merecen la pena así que hemos decidido empezar con esta opción la cual nos va a dar cajas misteriosas totalmente gratis aquí lo tenemos y en este vídeo te vamos a explicar paso a paso cómo participar y llevártelas antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un súper like te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones también te recuerdo que tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo y sin más empezamos y bien el exchange coinex además de soportar las principales criptomonedas que tenemos en el mercado también tiene una serie de promociones muy interesantes que merece la pena para ir aprovechando y por supuesto también tenemos la disponibilidad de descargar la aplicación ya sea para todo tipo de sistemas operativos de nuestros teléfonos y en este vídeo vamos a ver el evento del quinto aniversario lo cual es súper interesante porque realmente nos dice que llevan cinco años haciendo las cosas muy bien y tenemos recompensas infinitas nos quedan todavía 12 días y 12 horas para poder participar en estos eventos y el que vamos a ver es el gran desafío para llevarnos cajas misteriosas realmente debemos seguir una serie de pasos muy sencillos para poder llevarnos estas cajas misteriosas los tenemos aquí son cinco pasos que vamos a ver en detalle y tenemos dos tipos de cajas misteriosas que nos podremos llevar la primera de ellas es la caja misteriosa del aniversario la cual nos llevaremos si completamos entre una y tres de estas tareas y por otro lado tenemos la caja misteriosa definitiva la cual nos llevaremos si completamos los cinco desafíos también nos indica que sólo podemos abrir una de las cajas misteriosas así que vamos a intentar llevarnos la caja misteriosa definitiva que es la que mayores recompensas tiene para maximizar este premio va a ser de forma aleatoria no sabremos lo que habrá dentro de estas cajas misteriosas pero en cualquier caso sí que sabemos que dentro de las dos que van a regalar esta es la mejor y la que más probabilidades tenemos de que nos toque un premio mayor por ejemplo tenemos aquí el premio máximo creo que son 2.000 dólares también tenemos los 500 USDT, 200 USDT, un VIBE5, 200 TET que es la moneda nativa del exchange también 50 USDT va a haber muchísimos premios y tenemos aquí abajo también todas las reglas detalladas entre las cuales nos indica que las distribuciones se realizarán el próximo día 1 de enero de 2023 también nos dice que después de abrirlas las recompensas se asignarán inmediatamente a nuestra cuenta spot en cualquier caso te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar también en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos pero también tienes aquí su grupo de telegram oficial en el cual estarán encantadísimos de solucionar cualquier duda que te pueda surgir y bien si vamos a las tareas que debemos cumplir como es evidente deberás crear una cuenta en coinex te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo si entras por nuestro link nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenidos y es algo que te vamos a agradecer eternamente una vez tengas tu cuenta creada ya podrás acceder a esta opción del aniversario y completar las cinco tareas la primera de ellas es realizar un depósito en cadena de 50 dólares aquí directamente tenemos este pequeño botón amarillo de ir y directamente nos lleva a realizar la acción básicamente debemos hacer un depósito automáticamente tenemos aquí todas las criptos debe ser en cadena lo cual significa que debe ser una de las cripto monedas soportadas por coinex en este caso lo vamos a hacer directamente en la propia cripto moneda y vestiti a través de la cadena de bloques de bsc vainas smart chain ya que de esta forma las comisiones van a ser prácticamente insignificantes le decimos que ok que hemos entendido para que nos dé la dirección le damos a confirmar y aquí tenemos nuestra dirección para recibir los fondos en mi caso personal lo vamos a transferir directamente desde vainas aquí tenemos unos cuantos youtube así que simplemente debemos copiar esta dirección vamos al exchange de vainas y le daremos a retirar en cualquier caso lo puedes hacer en distintas redes blogs en y también desde cualquier otro exchange nosotros te recomendamos vainas también te vamos a dejar un link abajo en la descripción del vídeo para que crees una cuenta ya que también estamos subiendo mucho contenido acerca de vainas y puedes llevarte muchas promos totalmente gratis bien a continuación desde la parte del depósito lo que vamos a hacer es seleccionar la red y en este caso como hemos dicho será la vainas smart chain y la comisión por transacción va a ser de 0.29 céntimos de dólar lo cual realmente está muy bien si te fijas en el resto de redes que tenemos disponibles son bastante más elevadas las transacciones por lo tanto en esta opción va a ser la más económica y de esta forma también economizaremos todas estas acciones le damos a bst le decimos que sí que estamos seguros y a continuación le diremos la cantidad que deseamos retirar siempre recomendable mandar un poquito de más en este caso vamos a hacerlo con 55 dólares y le daremos a retirar aquí ya nos indica la cantidad que nos va a llegar que son 54 puntos 71 así que nada le damos a retirar y bien ya nos han llegado los activos aquí tenemos en el balance los 54 puntos 73 dólares que nos han llegado a nuestra cuenta de spot y si volvemos a la opción de las tareas nos indica ya que tenemos la primera realizada tenemos aquí el check y la parte amarilla ya aparece en azul a continuación tarea número 2 debemos hacer trading spot con un volumen mínimo de 50 dólares tenemos aquí también un pequeño marcador de entre 0 y 50 que nos irá indicando la cantidad de dólares hasta llegar a los 50 en este caso como hemos depositado 54 lo vamos a hacer únicamente de una así que va a ser mucho más sencillo le daremos a ir y en esta opción ya estamos en el par bitcoin usdt y tenemos aquí el balance disponible de 54 puntos 7 dólares y lo que vamos a hacer es comprar al precio de mercado para no tener que esperar a la orden ni nada así que directamente vamos a comprar todo y a continuación lo volveremos a vender le vamos a comprar bitcoin y lo tenemos ya tenemos el balance en satoshis y ahora lo que vamos a hacer es venderlo automáticamente al mismo precio y ya tenemos otra vez nos ha costado unos 20 céntimos aproximadamente realizar esta operación pero si volvemos a la opción de las tareas y recargamos la página aquí abajo nos indica que ya tenemos la número 2 también realizada vamos a pasar al número 3 que básicamente es realizar un swap vamos a darle a ir y aquí únicamente debemos hacer un swap un swap básicamente es intercambiar una moneda por otra sin tener que pasar por ningún tipo de gráfica ni nada por el estilo automáticamente se va a transferir de una cripto a otra sin ningún tipo de problema en este caso vamos a hacer usdt a la Z que es la moneda principal del exchange con la moneda nativa le daremos al máximo tenemos los 54 nos van a dar esta cantidad y automáticamente lo vamos a volver a vender a continuación para tener también los usdt le daremos a intercambiar ahora aquí tenemos toda la operación desglosada y le diremos que ok y que confirmar ya lo tenemos realizado ahora como hemos dicho lo que vamos a hacer es volver a intercambiar los Z por usdt porque realmente prefiero tener los usdt en mi caso yo ya tenía unos cuantos Z en el propio exchange me da un total de 69 pero voy a obtener únicamente 54 ya que son los que realmente quiero obtener los que he comprado le damos a intercambiar ahora y confirmamos si volvemos a la opción de las tareas y volvemos a recargar la página la número 3 también ya debería aparecernos como realizada si no te aparece automáticamente no te preocupes porque el propio exchange tarda un poquito en procesarlo pero puedes continuar con la número 4 y la 5 vamos a ir directamente a la 4 que básicamente debes transferir la cuenta financiera vamos a darte a ir y en esta opción tenemos aquí un pequeño vídeo de introducción en el cual nos explica cómo funciona pero básicamente es transferir activos en holding y obtener un interés compuesto aquí abajo tenemos toda la lista de criptomonedas que tenemos disponibles con los porcentajes que tendremos también en los últimos siete días esto irá variando en función de la cantidad de gente que vaya depositando retirando etcétera por ejemplo en bnb tenemos un rendimiento bastante alto semanal y para empezar en este caso lo vamos a hacer con usdt tenemos un 1.62% y vamos a darle a empezar a ganar en este caso debemos transferir desde nuestra cuenta spot a nuestra cuenta financiera vamos a hacerlo únicamente con dos dólares si nos dejan no estoy seguro pero únicamente para estar participando en esta opción ya que no especifica una cantidad concreta le haremos a confirmar y parece que ha transferido con éxito por lo tanto teóricamente estamos ya participando en esta cuarta opción cuarta tarea y aquí abajo también en las reglas detalladas no nos indica tampoco la número cuatro ningún tipo de cantidad ni nada por el estilo únicamente nos dice realiza una transferencia a la cuenta financiera nosotros la hemos realizado ya por lo tanto también dentro de un rato debería de ponerse este clic como que ya tenemos la cuarta también realizada vamos a pasar a la número 5 la volumen de trading de futuros por mínimo de mil dólares esto aunque te pueda parecer mucho realmente también es muy rápido de hacer ya que en futuros nos van a dejar multiplicar nuestro dinero hasta por 100 por lo tanto vamos a llegar muy rápidamente a esta cantidad y al igual que antes también tenemos aquí el 0 hasta 1000 para ver el progreso de la actividad vamos a darle nuevamente a ir y automáticamente nos llevará a esta opción de futuro actualmente no tenemos disponibilidad de usdt en la opción de futuros para ello tendremos que ir a la opción de activos y transferirnos fondos desde la cuenta de spot hasta la cuenta de futuros vamos a ir a resumen de activos para poder mostrarlo de forma más práctica aquí tenemos todas las criptos que tenemos directamente en el propio exchange de coinex y aquí tenemos las diferentes cuentas cuenta de spot cuenta de margen cuenta de futuros financiera etcétera vamos a ir directamente a la cuenta de spot que es donde tenemos los fondos y básicamente lo que tenemos que hacer es transferir desde la cuenta de spot a la cuenta de futuros en el caso de que quisiéramos hacerlo con cualquier otra cuenta aquí tendremos el desplegable con las opciones disponibles en este caso nos interesa la de futuros seleccionamos la moneda y usdt y la cantidad en este caso vamos a darle al máximo le daremos a todo que son 51.81 dólares le damos a confirmar y automáticamente ya tendremos fondos en nuestra cuenta de futuros volvemos a la opción de las tareas para entrar nuevamente a esta del futuro y ya podemos ver que tenemos las cuatro primeras realizadas como te indicaba tarda un poquito en verse el checking pero ya lo tenemos todo realizado únicamente nos falta esta así que vamos a darle nuevamente a ir y bien ya estamos en la opción de futuros aquí abajo tenemos el saldo disponible que son los 51 dólares y aquí tenemos el apalancamiento el porcentaje el cual queremos apalancarnos en este caso para hacerlo de forma rápida vamos a hacerlo por 100 esto tiene un riesgo altísimo yo únicamente quiero llegar al volumen de 1000 dólares no voy a intentar ganar más dinero ni nada por el estilo únicamente quiero realizar dos operaciones para poder realizar la tarea número 5 así que le daremos a confirmar y a continuación introduciremos el precio en el cual queremos comprar el bitcoin vamos a darle a este que tenemos por aquí 16 mil 871 y le daremos a la cantidad de bitcoin que deseamos comprar al estar por 50 podemos optar hasta esta opción de 0.29 bitcoin así que le daremos a comprar y confirmaremos la operación aquí tenemos todo de forma súper desglosada le damos a confirmar y tenemos aquí la operación ya realizada aquí podemos ver la operación cómo va fluctuando y demás y podremos liquidarla en cuanto nosotros queramos en este caso lo vamos a hacer ya directamente haremos al liquidar y nuevamente a confirmar el saldo volverá a nuestro balance y si volvemos nuevamente a la opción de las tareas ya podemos ver que tenemos aquí la quinta realizada ya que hemos hecho el margin trading con un apalancamiento de hasta por cien por lo tanto 50 dólares por cien son cinco mil dólares así que hemos sobrepasado estos mil dólares y ya tenemos las cinco tareas completadas aquí abajo tenemos las dos cajas misteriosas que recibiremos el día 1 de enero en este caso como hemos realizado todas las tareas recibiremos esta que es la que más probabilidades tenemos de que nos toquen mayores premios pero en cualquier caso aquí abajo si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia lo vas a tener todo de forma súper detallada poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí te animo a que aproveches esta oportunidad recuerda que tenemos muchos otros vídeos en el canal que también deberías aprovechar como por ejemplo el airdrop de sui también tenemos el airdrop de zumex el cual te va a regalar 30 dólares gratis tenemos by beat con regalos exclusivos y muchas más opciones súper interesantes te animo a que le des un vistazo que te suscribas y que te dejes un súper like ya que vamos a estar compartiendo muchísimas otras nuevas oportunidades ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y